hola amigos del youtube y bienvenidos a nuestro canal cocinando con pasión el día de hoy vamos a cocinar la famosa papa la huancaina esta increíble receta es tradicional de la comida del perú la papa la huancaina es un platillo de entrada ya vas a ver lo fácil que es preparar esta receta entonces empecemos lo primero que vamos a necesitar es una olla con agua hirviendo allí colocaremos las papas y los huevos para que esto se sacoche y para esta receta necesitaremos galletas aceitunas negras ají amarillo peruano un diente de ajo hojas de lechuga aceite vegetal sal papas zancochadas medio vaso de leche dos huevos cocidos y finalmente queso fresco en un vaso de licuadora le echamos un poco de aceite leche y el ají amarillo ojo es opcional sohazar el ají amarillo con los ajos en una sartén pero en esta ocasión no lo voy a hacer si ustedes gustan lo pueden hacer luego adicionamos el ají amarillo restante al vaso a la licuadora el ajo las galletas y el queso fresco veamos cómo está la crema perfecto luce muy bien probamos la crema y ajustamos el sabor con un poco de sal si es necesario muy bien hasta ahora hemos adicionado todo lo clásico que lleva una papa a la guancayina mira yo te invito a que agregues a que le adiciones media cucharita de azúcar no sabes lo buenísimo que te va a quedar esta crema qué tal pinta tiene muy bien una vez terminada la crema empezamos con el emplatado señores con ustedes su majestad la papa a la guancayina muchas gracias por tomarse el tiempo de visitar mi canal si te gustó esta receta regálame un like suscríbete a mi canal y comparte este vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!